¿Qué pasó el día sábado por la noche? Coméntanos. El sábado yo estaba esperando a una amiga que me pasen a buscar. Llegaron en una camioneta gris y subí. Cuando subí la chica decía, vamos a una finca, me decían. Yo le dije, bueno, y después me decían que de ahí vamos a ir a Mara. Agarré, me subí, llegamos. Cuando llegamos había muchos señores grandes y chicas jóvenes que bailaban, tomaban, fumaban, se entraban a la pieza con los señores. De ahí me preguntaron si yo quería tomar algo y yo le dije que no. Después vino una chica y me dio un vaso, que era un trago, un batido. Yo tomé ese y la chica dijo, teneme el vaso y no lo soltes por nada. Yo agarré, lo tuve y ella se fue. Como media hora, creo que un poco más, apareció esta chica con la que me encontraron, que se quería ir también. Las dos agarramos y nos fuimos. Ella le pidió a un chico que estaba dando vuelta ahí y el chico nos llamó un remis. Entonces, tomamos este remis y llegamos a Mara. Entrábamos todos, estuvimos menos de media hora o media hora. Salimos y afuera nos estaba esperando el mismo chico que nos fue a dejar con otro chico. A él ya le habían pagado por el viaje. Yo le decía que me quería ir a mi casa porque tenía que ir a clases el sábado. Y no me dejaban. La chica que estaba conmigo se subió. Y yo como no me quería subir, me agarraron de la cintura. El chico me agarró de la cintura y me entró. ¿Era la chica que iba con vos, Isla, la misma chica con la que fuiste en la camioneta hasta esta finca? No, a esa chica me la encontré ahí adentro porque también se quería ir de la finca. Bueno, la cosa es que cuando estuvimos ahí arriba, los chicos gritaban, aguante las promos. Decían, promo 17. La cosa es que llegamos a la casa y entramos. A la chica que estaba conmigo le entran a una habitación. Y yo me quedé sentada y me sentía mal. Y el otro chico agarró y me preguntaba si yo estaba bien, si estudiaba, cómo me llamaba. Me hacía preguntas personales y yo le respondía. Él me dice, no estás bien. Me levanta y me entra a bañar. Me entró a bañar con ropa, estaba con un vestido y me alargó el agua caliente. De hecho, agarré y tenía mi celular y le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que yo no sabía dónde estaba y que me ayude. De ahí vuelve él con la toalla y me quita el celular, me saca el celular de las manos. Y vuelve a salir y cuando vuelve a agarrar, me saca el vestido, me abre el vestido y me saca una foto desnuda de espalda. Después me dio la toalla y yo me puse la toalla y agarró y me llevó a acostar a otra pieza. Yo de ahí me levanté porque entraron los chicos y decían que estaba la policía, ahí viene la cana y ya estaba toda desnuda. Solamente me encontraba con un bombacho. No tenía mi corpiño ni nada. Y agarré y la chica que estaba conmigo salió de la otra pieza y me ayudó a cambiar. Los chicos me decían agarrá, flaca, el documento, salí afuera y decí que sos mayor de edad. Y después volví. Yo salí y la vi a mi mamá, agarré mi cartera y mi documento y salí como pude. Y de ahí no me acuerdo más nada porque me desmayé. ¿Vos pensás que te dieron de consumir, consumiste algo que no era voluntad tuya tomar, consumir? Yo creo que sí porque me sentía mal. Yo no tomo casi, no soy de tomar y solamente probé de ese batido y ya estuve mal. ¿Tenía alcohol supuestamente ese batido? Sí. ¿Pensás que es la reacción del alcohol o en realidad crees que había alguna otra sustancia? Yo creo que había otra sustancia. Y bueno, ayer cuando me quise bañar me revisaba. Me revisé que tenía puntos en el brazo, que tenía marcas. Una de esas era que me habían sacado sangre. Yo le pregunté a mi mamá si me sacaron sangre en el hospital y me dijo que sí. Pero ahí alrededor tenía otros puntos, eran como cinco puntos. Y tenía marcadas y la vena, tenía morada. María, ¿vos crees que fuiste abusada sexualmente? No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que primero estaba con Corpiño y cuando me levanté ya no estaba. Ahora, ¿estas personas que te llevaron en el auto, las conocés? No, no los había visto. Pero la chica que estaba conmigo parece que sí. Porque la conocían y gritaban, aguante la promo. Y ella es de una de las promos. Ahora, ¿hay una persona que está implicada en esta causa? O sea, ¿esa chica fue con vos? ¿De qué manera te conocés con esta chica? Esa chica yo la conozco porque es compañera de mi hermana. Y bueno, nos encontramos ahí adentro. Pero ella intentó ayudarme de alguna manera, pero no sabía lo que hacía porque ella estaba peor que yo. Estaba en mal estado porque había tomado. También dicen que ella había consumido drogas. O sea, ¿de ninguna manera está implicada, no es responsable de lo que te pasó? Sí, no, nada. Ella todavía me cambió para que yo salga. Ahora, coméntame, ¿y estos muchachos ahora detenidos? ¿Los habías visto en algún momento? ¿Alguien te los señaló? No, no los había visto ni los conocía. ¿Esta chica sí los conoce? Sí, ella creo que sí los conoce. ¿Cómo estás hoy? Y ando medio en shock y pienso. No puedo dormir. ¿Esta fiesta donde te llevaron, ¿alguna vez habías ido? No, no había ido nunca. ¿Muchos hombres mayores había? Sí, muchos hombres mayores. Había un señor que creo que se dedica a la política porque lo vi en unos votos esos que te entregan. Lo vi. ¿Habían mujeres, me decías? ¿Eran mayores de edad, eran menores? No, eran menores. Incluso más chicas que yo eran. ¿O crees que eran mucho más chicas que vos? Sí, eran mucho más chicas, se notaba. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 19. ¿Crees que las otras chicas eran... No eran chicas, sí. Muchas gracias.